En Chimbote empezaron a aplicarse las dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años que hayan cumplido seis meses luego de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. La red asistencial de salud en Ancash habilitó dos locales de vacunación en el centro de Chimbote para recibir a los adultos mayores quienes deberán acudir con el carnet de vacunación, su documento nacional de identidad y asimismo acompañados de un adulto mayor. Asimismo, la red asistencial de salud en Ancash también ha iniciado la vacunación a los bomberos voluntarios de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote con la dosis de refuerzo. El equipo humanitario de recojo de cadáveres con COVID-19 de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa continúa laborando, a pesar de haber disminuido considerablemente el número de víctimas a consecuencia del virus. Las autoridades del sector salud informaron que el pasado mes de octubre cinco cadáveres fueron recogidos por el personal, cuatro de los cuales fueron sospechosos a COVID-19 y uno fue confirmado con la enfermedad. Esta labor del personal continuará con el propósito de ofrecer a la población seguridad sanitaria. La Gerencia Regional de Salud Cusco desplazó vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca para cinco puntos permanentes de la ciudad del Cusco. El objetivo seguirá siendo cerrar brechas. Los locales están atendiendo de ocho de la mañana a seis de la tarde en las universidades San Antonio Abad, Andina del Cusco, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los Centros de Salud de San Sebastián y San Jerónimo. En el caso de la vacuna para adolescentes, estos deben ir acompañados de sus padres de familia, quienes además deben firmar un acta de consentimiento.